En los últimos días, las autoridades policiales de Granada aseguran haber capturado a cuatro sujetos, dos vinculados al delito de amenazas contra la mujer y dos por abuso sexual. Según la información oficial, los detenidos son Johnny Delgado, Ismael Ramírez, Luis Largespada y Bismarck Meneses. Fueron capturados en Diriomo y en la ciudad de Granada. Atribuyen este operativo a los resultados de la campaña Mujeres por la Vida, Paz y Bien. La policía asegura que los delincuentes detenidos ya han sido remitidos a las autoridades judiciales competentes para el respectivo proceso legal. Marcos Medina, Noticias 12.